Jugando únicamente con las armas que me encuentre en esta casa así que vamos a ver qué procede Así que espero encontrarme tanto arma de larga distancia como de corta Esta arma que estoy agarrando claramente no cuenta porque no está dentro de la casa Pero de todas maneras me la voy a llevar para poder cubrirme Uy amigos aquí está un arma de corta distancia y es la P90 Y a ver ahora vamos a subir y esperemos si me encuentre un arma de larga distancia Y sí amigos está la AN94 Y recuerden amigos ahora sí ya no puedo intercambiar mis armas Ahora toca buscar gente y por eso me vine para acá Y a la bestia amigos ya encontré a mi primera víctima así que pues no tan rápido misiela Rematamos de una para ver si nos marca a sus compañeros que creo que ya no es necesario porque ya me andan disparando Como el dron y el poderosísimo Otto me marcaron a los enemigos vamos en busca de ellos Que por cierto miren ya viene uno subiendo y nos los llevamos de una también Yo creo que ese morrido andaba lagueado o no sé si sea mi pin Pero lo importante es que nos los llevamos A ver voy a llegarle de una al rush a este morrido que al parecer su escuadra lo abandonó porque anda bien solito por acá A ver amigo buenísima rematamos de una para ver si me marca a sus compas Y pues no aquí andan dos morrillos uno arriba y uno abajo pero primero me llevo a este Buenísima vamos a rematarlo de una Y como pueden observar si me marca al de allá arriba todavía A ver precisazo buenísima lo tumbamos Y vamos a rematarlo de una porque este compa todavía tiene a sus compañeros Ey what the fuck quien los revivió Pero buenísima ahora sí nos los llevamos de una Y ya está listo